Sí, Dani, porque bueno, te contaba que ya entonces están en Casa Rosada, prevista la reunión para las 17 horas, van a recibir a gobernadores, incluso también a María Eugenia Vidal y también a Horacio Rodríguez Larreta, Rogerio Frigerio y también, bueno, el jefe de gabinete Marcos Peña. Uno de los temas principales tiene que ver con qué sucede con la población más vulnerable, los jubilados, los niños, las asignaciones universales por hijo, que si bien aumentaron un 46%, no llegan a ciertos niveles de compra, por ejemplo, en los supermercados. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, para los abuelos, para las abuelas, seguramente un préstamo de aproximadamente 8 mil pesos. Esto es lo que se dice, ¿no es cierto? Pero podrían ser de 8 hasta a 80 mil pesos, esa es la gran sorpresa. Y sí, para las asignaciones universales por hijo, los préstamos podrían ser de entre 4 mil y 8 mil pesos como tope máximo. Claro, también hay cuestiones que tienen que ver con el procrear. Y te doy un adelanto chiquitito. Y que tiene que ver con que puede haber una promoción en cuanto a ladrillos. ¿Te acordás cuando estaban los precios cuidados en lo que es cemento, lo que es arena? Bueno, ahora aparentemente el precio de los ladrillos podría ser congelado. Y también se viene el ahora 12. Claro, habíamos tenido hasta el octubre del año pasado una hora 18. Bueno, ahora es ahora 12 solamente en los productos que tengan una serie de manufactura o de armado en el país. Claro, vos me dirás, pero cerraron muchísimas empresas y muchísimos empleados están suspendidos también. De hecho, el ensamblamiento de la empresa más importante que tenía Tierra del Fuego, que es Mave, cerró. Con lo cual, ¿cuáles son los artículos que se van a poder comprar? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay muchísima polémica en torno a esto, Gaby, porque todo el mundo ve que hay tufillo a elecciones acá. A ver, me parece que se acordaron un poquito tarde, porque antes cerraron muchísimas empresas. Congelar el precio de los ladrillos. ¿Yo cuánto voy a tardar en comprar una propiedad? Yo qué sé por cuánto tiempo lo van a congelar el precio. Bueno, la verdad es que tampoco hoy en día empezamos con precios cuidados y terminás con precios descuidados. O sea, el ladrillo que hoy lo pagás, X número, cuando termina la selección lo pagaste 25 mil pesos más. Igual lo que te llama la atención, que son medidas para las elecciones y también medidas que ellos cuestionaban cuando arrancaron en el gobierno. Porque el Aura 12 lo querían sacar y ahora lo vuelven a poner como... Bueno, pero hay algo muy importante también que ya declaró Marcos Peña. Ustedes saben que fue a responder todas sus preguntas en el análisis de su gestión. Esto sucedió en el día de ayer. Y básicamente Marcos Peña dijo que de ninguna manera van a establecer ciertos controles como antaño. Lo que significa que lo que va a suceder es que van a establecer acuerdos con los empresarios pero que no van a poner a los empresarios en la espada y la pared. Les cambian el nombre. En realidad les cambian el nombre. El paquete, paquetito, ponerle el nombre que quieras es exactamente lo mismo. Que no dio resultado antes y que no va a dar resultado ahora, tampoco. Porque si no hay nivel adquisitivo, si vos no tenés la plata, no tenés la plata para comprar. No, pero además... Y genera endeudamiento. Además lo esteregenio del caso. Una cosa es en aquel producto que necesitas inexorablemente para comer hoy, mañana. Y otra cosa es el ladrillo. Nadie planifica porque te pusieron precios, cuidado, hacer una casa con el ladrillo. Vamos a agrandar una casa. Bueno, voy a hacer un cuartito más. Porque los créditos que se vienen para los más vulnerables, como les decía recién, tanto para jubilados, jubiladas y asignaciones, van a tener seguramente en sus tarjetas como algún bonus para poder comprar en los supermercados. Lo que pasa es que también hay como una serie de inflexibilidad por parte de los empresarios donde parece que ahora no hubiese precios, ¿no es cierto? Igual, ¿sabes cuál es el problema? Después de lo que pasó con el UBA, ¿quién se mete en un crédito? Pero además los jubilados en términos absolutos, que qué es un crédito de 5.000, 10.000, 10.000 pesos. Hasta 8.000 pesos, recordemos que un jubilado gana como mínima 10.825 pesos. Y por otro lado, si todos estos precios cuidados y todas estas cosas que supuestamente, entre comillas, te facilitan, pero vos vas y no están, ¿qué es lo que está pasando? Vos llegás a un supermercado, los precios cuidados para los jubilados no están, porque la verdad es esa. Está la leche más cara, está la crema más cara. Es verdad lo que dice Dani, si no se cumple con los alimentos, bueno, primero con un ladrillo, no se pone a comprar y de repente no se cumple. Siempre hay un buen resultado el hecho de interponer esta clase de créditos al consumo. Siempre la población que menos tiene es la que primero se vuelca. Cuando tiene un crédito más a pagar en cierta cantidad de cuotas, que resulta conveniente por el índice grande de inflación, se va directamente a comprar en consumo masivo, con lo cual esto puede alterar un poco este proceso a la baja que están teniendo los empresarios. Pero es triste, ¿no? Puede dar un poco más de respiro y también recordemos que todavía falta la liquidación de los granos. Esto va a traer además los 10.000 millones del Fondo Monetario que se pueden implementar a partir del mes de abril. La liquidez en cuanto a los granos y los cereales va a ser de una gran ayuda para que en Argentina suban las recetas. Que somos tan básicos, ¿no? Porque es triste que pase, como decía Dani, en un año electoral. Es triste que esto suceda cuando en octubre está la vuelta de la esquina. Es triste darse cuenta que nos toman por tontos. Porque finalmente pasa lo mismo de siempre. El último año se acuerdan un poco de lo popular, de la gente, de la que realmente necesita algo. Y ella es tarde. No diga popular que es una mala palabra para el gobierno. No, bueno, pero con lo que... No, quizá la palabra popular no es mala. No es mala, sino populismo. Porque para ellos es una mala palabra hablar de populismo, de popular, de todo. Todo eso es mala palabra. Pensar en la gente. Pero no importa. Llega ahora, todo el mundo sabe que a las apuradas van a construir, a las apuradas van a iluminar, a las apuradas van a hacer de todo. Se sabe que es por elecciones. Pero bienvenido sea. Bueno, pero bienvenido sea. Bienvenido sea. Hay que frenar de algún modo. Los candidatos están intentando implementar soluciones mágicas. Exactamente. Y Marcos Peña lo dijo muy claro ayer. Las soluciones mágicas y los parches no existen y este es el plan que debemos... Hay que agregarle que los manotazos de ahogado tampoco existen, ¿eh? Y esto suena, esto suena manotazo de ahogado. Y hay que decir una cosa de Marcos Peña, muchos quedaron insatisfecho con la situación que hizo ayer, pero hay que reconocerle que va todos los meses, ¿eh? Que en los otros no iba ninguno y que muy pocas veces... Para hacer su discurso, Dani, va porque está en la mesa chica también, ¿no? No, pero digo... Pero va a hacer su discurso. Para eso le pagan. Para eso le pagan, no sea, trabaja el hombre. No, pero digo, yo le reconozco que él va a que mientras tanto otros no iban, digo. Exactamente. No habló de la pobreza, no habló de lo que está pasando en el país. Bueno, pero también está la habilidad cuando... No habló nada. Vos también está la habilidad de los que preguntan también. No, si han preguntado. El ministro habló de pobreza, habló del nivel de sustentabilidad que está teniendo la provincia de Buenos Aires, habló de salud, habló de educación y básicamente, como bien vos decís, es casi el único jefe de gabinete de ministros que va todos los meses con 110 preguntas a responderlas frente a un presidente que en el inicio de sesiones legislativas respondió más o menos 800 preguntas que había dado el Parlamento. Una cosa es hablar y otra distinta es reconocer. Ya, exacto. No, pero pará. También está la habilidad en quien pregunta. Si vos tenés la oportunidad de preguntar y no sabés preguntar, también tenemos que nosotros decir a ver a quién elegimos. Por eso cuando hacemos las elecciones intermedias decimos, ah, no se elige el presidente y no le damos bolilla. No, fijamos a quién elegimos, de diputados, de senadores, porque una de las cosas que tienen que saber es saber preguntar. Bueno, pero se supone que de 800 preguntas alguna lúcida tiene que haber habido, ¿no? La principal diferencia está en el reclamamiento, me parece que no reconocer te lleva irremediablemente a transitar el mismo camino. Si no reconocen que el camino desarrollado en estos últimos tres años llevó a la actualidad y se amparan bajo el escudo del pasado, no importa con el color que sea, no reconocer es lo mismo. Me da la sensación que hablar no es un valor por sí. Marcos Peña ha reconocido ayer que fue un error el hecho de no tener en cuenta que la inflación no iba a ser un proceso tan fácil de resolver, que los mercados iban a abrirse simplemente porque había un expresidente de un club de fútbol al mando de un país y que eso le iba a dar mayor que dividida a la República Argentina. Bueno, también tenemos los juicios, ¿no es cierto?, de muchos que están presos y que se supone que son presos políticos en Ezeiza. Así que, bueno, hay muchísimas novedades y también hay muchos candidatos que hoy parece que el silencio le está haciendo muy bien. Sí, bien.